Durante estos últimos dos días, lunes y martes, he estado en la ciudad de Miami. Ahorita estoy exactamente a pocos minutos de que cierren las urnas en uno de los centros electorales más importantes de esta ciudad. Y pues básicamente lo que hemos visto son elecciones tranquilas, un proceso bastante tranquilo. Creo que nadie se atreve a este momento a asegurar cuál de los dos candidatos, si Donald Trump por el partido republicano o Kamala Harris por el partido demócrata, ganará este proceso electoral. Que pues dará a los Estados Unidos su presidente número 47. Yo creo que lo más importante es que, repito, ha sido un proceso electoral tranquilo, sí marcado en lo que son los días anteriores y semanas anteriores por temas pues bastante polémicos, relacionados por ejemplo con la economía, con el tema del aborto que ha sido tema protagonista en estas elecciones, el tema de inmigración que también genera roces entre ambas tendencias y por supuesto el tema de la geopolítica y de los conflictos bélicos que no tienen que ver directamente con Estados Unidos, pero donde Estados Unidos tiene una influencia directa. Hablamos de la guerra de Ucrania y hablamos también por supuesto del conflicto de Oriente Medio. Entonces, en esa línea hemos estado conversando con distintos medios de comunicación, haciendo análisis también desde nuestra perspectiva, no solamente como país centroamericano, que será altamente influenciado por el resultado. Recuerde que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y además Estados Unidos influye en todos estos temas que mencioné y aún más sobre la política de las naciones latinoamericanas, sino también desde nuestra perspectiva como cristianos, porque además el voto cristiano ha sido un tema que ha dado de qué hablar en este último proceso electoral. Lo que puedo decir es que ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, no solamente por mis participaciones anteriores en procesos electorales en Costa Rica, sino también por conocer un poco cómo se ha desarrollado este proceso, estas votaciones aquí en los Estados Unidos.